Por propósito del tema, una mujer de origen chino y residente en Virginia, que sobrevivió a la revolución cultural impulsada por Mao Zedong, atacó con dureza en una reunión pública a una junta escolar de ese estado por apoyar la controvertida teoría crítica de la raza. Si Van Fleet dijo estar alarmada porque ahora en las escuelas del condado Dunn están entrenando a los niños para que sean supuestos guerreros de la justicia social y aburrezcan la historia de nuestro país. La mujer comparó la teoría que impulsan los liberales con la revolución cultural china, una purga liderada por Mao que dejó 20 millones de muertos.